Viene el segundo participante, el segundo participante de esta noche, la rompe cantando, tiene 23 años, es de Yerba, Buena, provincia de Tucumán. Fuerte el aplauso para presentar al señor, al tucumano, Lucas Barro. Hola, Lucas. Nunca lo he visto así de traje, qué elegancia. ¿Viste? Vamos a... metí un poquito de elegancia por primera vez. Bueno, bueno, entrás en un momento de tensión acá en el jurado, pero bueno, es así, es así el certamen. Así es, estuve escuchando lo que pasó y la verdad que es un cantante increíble como Julián. Incluso estuve en una jornada larga con él esperando hasta grabar y la verdad que es un increíble cantante y aprendí mucho de él, la verdad. Bueno, ¿vos cómo estás para esto? ¿Bien? Bien, tranquilo, la verdad. ¿Los dúos? Acá sale por primera vez un tema, hasta dónde ayuda, hasta dónde no ayuda, si jugamos a uno, si se juega a los dos. Bueno, acá es lo que siente cada uno del jurado, realmente. ¿Vos cómo te sentís con quien te va a acompañar? Me tocó un compañero increíble. Aprendí muchísimo de él en cada uno de los ensayos. Lo dio todo y, no sé, la verdad que súper contento del compañero y de la canción que nos tocó. Bueno, vamos a ver, vamos a ver quién es el compañero que le ha tocado. Mirá, acá lo conocemos, vamos. Facu Magrané. Hola, me llamo Facu Magrané, tengo 33 años, soy cantante, actor, también bailo, hago musicales. Empecé en la música a los 13 años porque era muy tímido, me encantaba cantar, bailar, pero todo adentro de mi casa, en la habitación. Y como me costaba sociabilizar con la gente, decidí que quería hacer canto, me llevaron y a mí me encantó. Después empecé con teatro y, bueno, a partir de ahí empecé a trabajar a partir de los 19 y ahora con 33 hice algunos musicales conocidos, como Cabaret con Flor Peña, hice Sunset Boulevard con Valera Lynch, el Violinista en el Tejado con Raúl Lavier y, entre otros, musicales. Y actualmente estoy, más allá de estar como jurado en Canta conmigo ahora, soy corista y bailarín de los Pimpinela. Soy una persona divertida. Cuando me enteré que iba a cantar me dio mucha felicidad y también un poco de nervio. La verdad es que me puse muy contento de enterarme que era Lucas, el chico que me tocaba acompañar. Una cosa es estar sentado viendo a los participantes y otra cosa es hacerse cargo de acompañar a una persona que está poniendo sus sueños, tu vida también, porque son muy chicos. ¿Qué haces, Pacu? ¿Cómo andan, amigo? Muy contento. ¿Contento que me haya tocado con vos? Sí, igualmente. Porque la primera vez que lo escuché me pareció tremendo. Tiene un timbre de voz hiperparticular. Además de ser muy fachero, tiene algo muy sensible. Pero bueno, vamos a romperla. Ah, sí, sí, la vamos a romper toda. Sí, hay que, confianza entre los dos, la vamos a romper. Vamos que vamos. Acuérdense. Así que yo, feliz de acompañarlo y tratar de que pueda brillar lo más posible. Cuando te vi... Señoras y señores, el compañero, ahí lo vieron, tiene 33 años, es de Ramos Mejía. Debe ir a bailar a Pinar de Rocha, no conoces el lugar, pero te digo yo que... Pero vive en Capital desde hace 10 años, es cantante, actor, vocal y vocal coach. Atención, señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Facundo Magrán. Hola, Facundo. Bienvenido, Facu, muy querido acá por todos, impresionante. Bueno, en el ensayo era más fácil porque estaba todo vacío. Claro, ahora los tenés a todos acá. Wow, esto es una fotografía, es como, es imponente, es ver gente que quiero, que admiro. Me está latiendo el corazón, siento que no me siento un poco bien como Carmen, pero lo vamos a dar todo, lo vamos a dar todo y estoy feliz además con él. Me encanta que te quieran tanto, que te amen tanto. Con el compañero, yo los quiero un montón, para mí me alegran todos los días. Es muy importante ir a trabajar a un lugar donde uno se siente querido, donde se siente, eso, sobre todo querido, acompañado. Me hacen reír, lloramos, así que para mí es un placer compartir, se los puedo decir a todos a los ojos, compartir con ustedes, con toda la gente. Quiero agradecer a la gente de maquillaje, de peinado, iris, leo, Cris de maquillaje, todos, la mujer bombero que me agarra el pin con Facu, todo, todos son unos grosos y me tocó con también. Con un grosso. Bueno, vamos a ver qué hacen. Señores, haciendo más de 96 puntos, son finalistas. Hacen menos de 90, tienen posibilidades de irse. O sea, para decir todo derecho, ya no me guardo nada, ya está. Señores, atención, se viene la segunda pareja de esta noche, son tres. Ya cantó uno, que fue el amigo Julián, que son 90 puntos. Se viene el segundo participante de esta noche. Canta Lucas Barro de Tucumán con Facu Magrané, integrante del jurado. ¡Vamos! Bueno, se viene acá el cantante tucumano que la rompe, la rompe. Vamos a ver si logra o pasa a la final o esperemos que no llegue a ser menos de 90. Se la está jugando, ¿eh? Los dos son muy buenos. Vamos a ver. Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien. Si logra o sea más. Y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor, el poder de un héroe está en su corazón. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!